hoy cocinamos bizcocho de nata y manzana con cobertura de almendras los ingredientes que vamos a utilizar son harina azúcar huevos manzana mantequilla almendra leche levadura y nata todos los ingredientes completos como siempre al final del vídeo vamos a batir los huevos con el azúcar cuando empiecen a blanquear añadimos la nata y seguimos batiendo ponemos la manzana rallada mezclamos y añadimos la harina tamizada junto con la levadura mezclamos bien juntamos el molde con mantequilla y harina y echamos la masa lo horneamos con el horno precalentado a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo y sin aire durante 25 minutos mientras se hace el bizcocho vamos a hacer la cobertura y vamos a poner en un cazo el azúcar la leche la mantequilla la vamos a llevar al fuego y la vamos a dejar hervir uno o dos minutos lo retiramos del fuego y añadimos la almendra laminada la mezclamos bien y lo reservamos pasados los 25 minutos sacamos el bizcocho del horno y lo cubrimos con la cobertura la ponemos toda por encima y lo volvemos a meter en el horno a la misma temperatura 10 minutos más cuando veamos que la parte de arriba está está doradita lo sacamos y lo dejamos enfriar y ya tenemos un delicioso bizcocho listo para disfrutar jugoso y tierno si os ha gustado el vídeo os invito a darle a me gusta y a suscribiros a mi canal y os espero en la próxima receta